La Sociedad de Usuarios de San Pedro de Pérez Teledón cuenta con una concesión del río para un sistema de riego que permite a muchos productores tener agua para el aprovechamiento agrícola. La misma tiene más de 30 años y la intención es llevar a cabo un proyecto para reconstruirla. Con ello se espera entubar alrededor de 2.65 kilómetros, que comprendería unas 70 hectáreas. Para ello se contaría con recursos de Senara y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es en proyectos de riego. Ya fuimos a una sociedad de usuarios que está en San Pedro y la idea de eso es volver a replantear el proyecto, volver a reconstruir el proyecto, porque ahorita ellos lo tienen hace 30 años y no le han hecho mejoras. Esta sociedad ha mantenido la concesión más de tres décadas y es un canal abierto, por lo que se requiere es mejorarse. Que sale del río La Unión, perdón, sale en el río San Pedro y termina en el río La Unión. Es un proyecto de riego que aproximadamente hay unos 40 usuarios de ese proyecto de riego. Es un proyecto de riego abierto, es un canal y ellos han tenido algunos problemas principalmente en Atoma, que año a año tienen que estar reconstruyendo. Entonces lo que se quiere ahora es ver cómo se vuelve a replantear el proyecto con algunos recursos que tiene el Senara, con recursos que tiene el MAC, se quiere entubar todo el proyecto. O sea, son 2.65 kilómetros de riego y eso son aproximadamente unas 60, 70 hectáreas que tiene potencial el proyecto. ¿Cómo funciona el sistema de riego? Es como una sequía y los usuarios lo que hacen es que tienen compuertas para la finca. Entonces esas compuertas llevan agua para la finca y es para proyectos de riego. O sea, principalmente para regar cultivos, maíz, frijol, chile, tomate, pastos y ellos lo utilizan así. Ahorita, como vemos, el proyecto está un poco, digamos, como descontrolado porque hay usuarios que no tienen la regulación de la cantidad de agua. Entonces, algunos usan más, algunos usan menos. Algunos están utilizando el agua y no tienen esa autorización para hacerlo. Entonces ahorita lo que se quiere es volver a replantear el proyecto. ¿Las obras tendrán una alta inversión? Un proyecto como ese, posiblemente es una gran inversión. Son 2.65 kilómetros que hay que meter entubado. No sé qué tamaño de tubo, si va tubo de 20 pulgadas o 30 pulgadas, no sé. Eso sí potencializa mucho de que cada finca va a tener un medidor, cada finca va a tener una prevista y esa prevista va a ir con presión para utilizar el riego más eficientemente. Ya con goteo o con microaspersión, entonces va a ser un riego más eficiente. ¿Tendrían que pagar por ese uso? Sí, ellos tienen 30 años de pagar una concesión y esa concesión es de 17 litros por segundo y esa concesión por año pagan como 300 mil colones. Ellos cada trimestre pagan como 80 mil colones. La Sociedad de Usuarios de Agua de San Pedro beneficia a unas 40 personas.